Música Principalmente el tema de los costos de producción que son mucho más bajos que lo que logré llegar acá en Chile y también la tecnología allá la tecnología es sin lugar a dudas mucho más desarrollada que acá para lograr imprimir materiales para lograr confeccionar productos que no lograría confeccionar normalmente acá en Chile y en maquinaria está muy muy avanzada por ese motivo me fui a Asia en el tema productivo Música Primero geográfica gracias a Dios yo hablaba inglés así que por ese lado no fue tan complicado pese a que en China aún están en proceso de aprendizaje digamos de una segunda lengua las empresas que están enfocándose hacia afuera saben inglés tienen gente que sabe inglés entonces eso ayuda mucho y por otro lado el tema de los recursos para nosotros como emprendedores chilenos es imposible tener recursos afuera sin un historial de empresa es imposible pedir un crédito es imposible encontrar alguna fuerte de financiamiento entonces eso fue difícil porque tuvimos que ir haciendo la bicicleta digamos de a poco y hoy en día ya contamos con capital para seguir haciendo funcionar digamos todo el tema producción De dos maneras el TLC nosotros usamos tanto el que es con Chile como los otros países de Latinoamérica y la verdad que funciona muy bien pero sí creo que tal vez aún estamos un poco atrasados en el sentido de que aún se requiere un documento físico que tiene que venir por courier en forma paralela a los barcos para poder acceder al beneficio creo que eso se debería ir totalmente hacia el lado electrónico debería ser un documento electrónico algo online mucho más sencillo y sería una forma mucho más fácil para todos los pymes sobre todo que no tienen grande asesoría en comercio exterior en utilizar los TLC De todas maneras China tiene cualidades que la ubican como única en el mundo sobre todo en el tema de producción y humano también la gente china a pesar de que a veces se cree también por diferencias culturales que son sinvergüenza o distinto es gente muy noble es gente muy correcta y yo en mis 11 años de experiencia nunca he tenido un problema serio con una persona china Al menos al norte de mi compañía creo que allá está el mayor poder adquisitivo el mayor volumen de consumidores y Chile está siendo muy bien recibido hay que cumplir con sus exigencias portarse bien y abastecerlos bien las trabas parrancelarias ocultas en las autoridades sanitaria y autoridades de aduana pero se pueden resolver Yo he ido 26 veces al Asia perdí 15 viajes el que no persevera no llega Sí, la presidenta de Bachelet acaba de lanzar la agenda de productividad, innovación y crecimiento que tiene muy buenas noticias para las pymes y eso especialmente para las pymes portadoras en primer lugar tiene yo creo una muy buena oferta en lo que se refiere al apoyo a la gestión queremos instalar 50 centros de desarrollo empresarial y a su vez 15 centros pymes para exportar ¿qué va a significar eso? va a significar que cualquier empresario que tenga una idea que tenga un proyecto de negocio que sea posible exportar la idea es poder trabajar con el sector público de manera coordinada ProChile, Cercotec, La Corfo puedan apoyarlo en esa idea de negocio en términos de decirle cuáles son los requerimientos de los otros mercados cuáles son los mercados y prepararlos antes de salir la idea es poder juntar esa oferta que antes estaba separada en un mismo lugar con buena asistencia técnica e incluso con posibilidad de acceder a financiamiento entonces así las empresas sean que estén instaladas en cualquier parte del país van a poder acercarse van a poder conocer los requerimientos en otros mercados y prepararse en términos si es gestión gestión si es marketing si es mejoramiento de su tecnología la idea es hacer un acompañamiento integral a ese proceso y obviamente después acompañarlo en la promoción de exportaciones ¿qué va a significar eso? yo creo que es importante decir que aquí no se está comenzando de cero aquí no es que vamos a comenzar y va a ser un esfuerzo así de muchos años al contrario o sea la verdad es que el gobierno de la presidenta de Chile lo que ha querido hacer es rescatar todo lo bueno que se ha hecho en los últimos 20, 25 años y más bien con esa mirada con la experiencia ya que hemos tenido de centros de desarrollo empresarial que hay instalados muchos en Chile con toda la experiencia de promoción de exportaciones con toda la experiencia de acceso a financiamiento más bien lo que estamos haciendo es convergiendo toda esa oferta para que puedan las empresas ahora aprovecharlas mucho mejor en realidad entonces la verdad que creemos que los esfuerzos van a tener una implementación mucho más rápida Así es hoy en día si uno mide el porcentaje de pequeñas y medianas empresas que están exportando llegamos a menos del 2% inclusive si le sacamos el cobre que obviamente incide mucho en términos de peso tampoco supera el 5% la verdad que son pocas empresas la verdad que las aspiraciones que ojalá logremos duplicar las empresas que están exportando pero que sean empresas que estén exportando de alto valor o sea no se trata de exportar siempre materias primas que obviamente es algo interesante y genera ingresos sino obviamente aquellas que nos pueden generar mayor rentabilidad no estamos refiriendo a exportar servicios a exportar obviamente industrias basadas en materias primas pero introduciendo tecnología con lo cual poder tener productos elaborados a eso es a lo que nos estamos refiriendo y estamos apuntando que ojalá podamos duplicar la oferta de empresas que están exportando en otros mercados eso es una tendencia que es muy importante tomar nota en realidad no se trata de llegar e ingresar a los mercados hoy en día son tremendamente competitivos la gente tiene que tener certificaciones la gente tiene que estar preparada y por lo tanto queremos trabajar coordinadamente entre el sector público y el sector privado para entender esos mercados para entender cuáles son todos esos requerimientos y poder traducirlos en asistencia para que las empresas puedan estar preparadas para competir en asistencia ¡Gracias!